La medición de fuerza entre los transportistas y obras públicas fue evidente una vez más. Los empresarios dicen que por la pandemia sus pérdidas rondan los 100 millones de dólares e insisten en que se debe incrementar el subsidio o que les permitan aumentar la tarifa. ¿Cómo es que andan pagando un dólar en el pico? Andan pagando hasta dos dólares en un microbus. Yo no entiendo cómo es que no pueden pagarlo. Eso no es cierto. Sí lo pueden pagar. La respuesta del ministro fue tajante y cerró cualquier posibilidad de aumento al pasaje o al subsidio. No vamos a permitir que este tipo de cosas llegue a pasar. Obviamente eso ya lo abordamos en la mesa de transporte y dijimos que no estaba sobre la mesa. Otro punto que enfrenta ambas partes es la implementación de medidas sanitarias cuando se permite la circulación de buses y microbuses. Los empresarios dicen que sus costos de operación aumentarán y el ministro se mantiene firme en que deben asumirlos. ¿Cómo vamos a pagar todo el alcohol gel que vamos a consumir? La mascarilla diaria. Hay que comprarle también protectores para los ojos. ¿Me entiendes? Hay que sanitizar las unidades. Hay que tomar una serie de medidas que eso tiene un costo operativo. Eso lo tiene que pagar cada uno de los transportistas. Así como lo están haciendo diferentes empresas. Empresas que no tienen una compensación económica, que no reciben una ayuda por parte del gobierno y están brindando todas las medidas sanitarias necesarias a su personal. La fecha prevista para la segunda fase de reactivación económica en la que se incluye al transporte público es el 21 de julio, aunque esa decisión dependerá del Ministerio de Salud. Para Carazos y Noticias, Miguel Castro.